Le quiero pedir a la gente, por favor, pasame y que no voten a Nicolás. Nicolás no lo quiere nadie. Al Chino tampoco lo quiere nadie, pero bueno, lo tienen ahí como para inflarlo y ponerlo como un versus con furia. En furia la rompe el orto en votos, pero bueno. Quiero que se vaya, no lo soporto más. Así que nada, te mando un beso. Besito, besito, besito. No voten a Nicolás. No voten a Nicolás. No voten a Nicolás. Pará, un dato. Vamos a mostrar el motivo del corte en D-Go. Vamos a escuchar a furia gritando dos veces. Zorete, zorete. A los gritos furia en la pieza. Y ahí fue cuando cortan la transmisión. Pasaron un par de minutos. La transmisión ahora ha regresado. Vamos a escuchar. La transmisión se cortó con los chicos en la habitación. Cuando furia dice de fondo, zorete, zorete. Cortan la transmisión. Varios minutos. Cuando regresan, lo vemos. Lo primero que vemos es al chino y a Emma hablando en la pieza. El mismo lugar donde se cortó. Todos suponemos que la cosa estaba picante con o Mauro o Bautista. Con otro no creo. Con el chino, pero no sé. Vamos a ver primero esto y retomamos la casa en vivo. Yo lo escucho y ahí Florencia también dice, zorete le dice zorete. Pará, vamos a subir un poco el audio para que lo puedan ver bien y para que, perdón, para que lo puedan escuchar bien, perdón. A ver acá. ¿Zorete? No, soy dice eso. Soy lo dice. ¿Zorete? Después de esto, después de que se corta la transmisión, no sé con quién se está poniendo furia, desconocemos completamente. Justo lo que se me ocurrió es ver en las cámaras exclusivas, a ver si se pudo ver algo y no. Se cortó en toda la casa, en todas las cámaras exclusivas. Estaba cortada la transmisión hasta que llega un momento en el que vuelve la casa en directo, que es aproximadamente a las 3 y 10 de la mañana. Ahí retoma, ¿ven? Ahí la única cámara que vuelven a ponchar es la de la habitación de los varones. Ahí tengo 17. Bueno, pero 17 y acá también, no sé. Ahí tengo 17. Ahí soy más grande, ¿eh? Encima. Parece hasta re chiquito. Y ahí empiezan a volver de a poco todas las cámaras exclusivas. La 1, la 2 y la 3, pero no hay nadie en la casa. Noto que están completamente vacías. Tanto el comedor, la cocina, como el pasillo. No hay nadie. Y sí, podemos escucharlo al chino con Emma. Vamos a escuchar eso justamente y vamos a ver si hay más personas dando vueltas por la casa. Y sí, principalmente la podemos ver a Furia, que es lo que más nos interesa ver por qué empezó los gritos. Verlo así te hace entenderlo mejor, ¿no? Así que bueno. Las cartas están en la mesa. Ya la gente te conoce. Bueno, nosotros estamos casi cinco meses acá. Ya nos conocen todo. Nos conocen ya las expresiones, cómo actuamos ante cada situación, cuando estamos medio de mal humor, con cara de culo, cuando nos cagamos de risa. Cada situación. Ya saben cómo somos. Y nos quieren o nos odian por eso. Exacto, chino. Mientras esperamos a ver si la escuchamos a Furia, si la vemos a Furia. Seguimos. Buenas noches. Hola, ¿cómo andamos? Buen giorno, buen giorno. buenas días. Con Argentina desde el lago de Ico. ¿Quiere acá? ¿Por qué estaría acá? Estoy acá por la gente, dice el chino. Si no, la gente me sacaría. Estoy tratando de buscar a Furia. No, la veo a Furia por ningún lado, ¿eh? No sé qué onda. Es muy sencillo, boludo. Ya con eso, estoy re... Quiero ver qué pasó. las ganas siempre están. O sea, tengo más ganas que cualquier persona de estar acá. Es un sueño estar acá, pero bueno, toca entender eso, ¿viste? Que uno está acá por el apoyo de la gente y si la gente no te apoya en esta, es porque no tenés que estar acá. Ok. Y yo no voy a estar en un lugar donde la gente no quiere que esté. Che, ¿te acomodaste? Sí, obvio, yo, pero a mí me parece que está re bueno decir eso. Hay que encontrar a Furia, a ver a dónde está Furia. O sea, es algo ya sabido, pero plantearlo así te hace entenderlo mejor, ¿no? Ajá. Así que bueno. Las cartas están en la mesa. Vení con papá. Ya la gente te conoce. ¿Va? Nosotros estamos hace casi cinco meses acá, ya nos conocen todos, nos conocen ya las expresiones, cómo actuamos ante cada situación, todo, cuando estamos medio de mal humor, cara al culo, cuando nos cagamos de risa, cualquier situación, ya saben cómo somos. A ver, avancemos un poco más. ¿Qué pasó en la casa? Vamos a buscar a Furia, a ver si yo quiero ver, la busco a Furia porque era la que estaba a los gritos, no sé qué pasó. A ver, será una de las últimas charlas en la noche, quizás. Debe ser que nos mandaron una placa por eso. Del chino en la casa, eh. Ojo con eso. Virginia, en el living, dentro de minutos vamos a encontrar que está Bautista también en el living. Darío está en la habitación también. El chino guarda sus cosas para acostarse ya. El chino se me está cambiando ahí para irse a mi Mirjam. Mañana va a ser un día largo, eh. El chino en calzones. No sé qué pasó, no está Furia en ningún lado. Emma sí está, pero Furia no está. Colito, si vos sabés que por ahí no podés pasar, mi amor, vas a tirar todo, hijo. Mi amor, bonito. Eh... Una UPA. ¿Nicolás? ¿Qué? Dejo de mí. ¿Vos me vas a hacer chistes a mí? No, yo me voy a conseguir un hombre más fuerte. Bueno, ahí tenés uno. Elegí, dale. Bué. No dijo que no, eh. Che, Mau, me dejo que se va a elegir un hombre más fuerte. No, porque la UPA y yo quedo como un tanque arriba de él. Y le dije que si quiere que vaya con vos. Así que, Mau, tenés, está libre. No, que estás usando mi colosa, boludo. No. Bueno, Furia no está por ningún lado, eh. Es un punto en el que es gracioso. No, no, ya dejó de ser, tipo, lo banqué hasta donde más, pues, yo siempre estuve con ella en los momentos malos y buenos. Ya está. Ah, 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 ah. Ahí te llevo la fuente, Vic, para que la lagos y te la... Listo, confirmado entonces que se han peleado Mauro con Furia nuevamente y Mauro ha dado el ultimátum, la banqué mucho, soporté mucho, pero hasta acá llegué, dice Mauro. Ok, ok. Me limpia. ¿No es el fuego? Ok. Se cansó Mauro, muchachos. ¿Estás para hacerte, Mau, un par de huevitos revueltos? No, no. No. ¿En serio? Te lo juro. Bueno. ¿Ustedes lo comieron? Sí, pero tengo hambre. Pero boludo, vos me quedas un pastel maravilloso. Sí, pero ya fue. Me ha cansado Mauro, entonces. ¿Estás loco? Mirá, yo les dije, o era Mauro, o era a Mauro, o era a Bauti. Dios mío, bro. y ahora van a hacer todos los días, amigo. Me chapa un huevo. Cualquiera de nosotros es mucho más fuerte que eso, amigo. Cualquiera de nosotros. Total. Ahora que tiene, está también involucrado Bauti, ¿eh? Porque, ojo. Pero total, ¿eh? Ojo. Es lo que, es lo que te decía yo, Nico. Sí, amigo. Sí, sí, pero ya es un punto en el que ya es gracioso. O sea, ya es un punto en el que es gracioso. No, ya dejó de ser, tipo. Lo banqué hasta, hasta donde más, pues, yo siempre estuve con ella en los momentos malos y buenos. No, estuve con ella en los momentos malos y buenos. Ya está. It's over, my friend. It's over. Por mi parte, ahí lo mejor y día hasta más de lo que... Ahí te lleva la fuente, Le mutearon en el micrófono a Mauro, ¿eh? Estoy lavando el aceco. Vamos a escuchar esto, perdón, vamos a pausar. Mira, esto ocurría los, en los 10 segundos antes de que se cortó la casa en vivo. Los 10 segundos previos a que se cortara la casa en vivo, eh... Gracias, Miri, gracias, Miri. Los 10 segundos antes de que se cortara la casa en vivo, Mauro decía lo siguiente en la habitación, la misma habitación que Furia, que a Furia, perdón, se la escucha decir todo lo que dijo que después se corta la transmisión. Ponele play, Mauro va a decir todo lo siguiente, dice, está muy irritable Furia porque está obsesionada con ganar. Una paranoia, perdón, una paranoia constante tiene que decir, perdón, que cualquier cosa que decís ella piensa que se lo decís a ella. Es imposible hablar, yo de mi parte puse lo mejor, ahí Mauro ya da el ultimátum. Esto repito, eran a las, esto pasó a las 3 de la mañana, segundos antes, segundos antes de que, de que como es, de que, de que la casa se corta. Así que efectivamente se confirma que Furia ha peleado con Mauro. Vamos. Un montón de cosas la trato de entender, pero está todo el día, todo el día, todo el día, le dije, no me hinches las pelotas, no, y me puteo arriba abajo, que qué sé yo. Está muy irritable porque estaba obsesionada con la ganada, una paranoia constante que cualquier cosa que decís pensá que se lo decís. A mí, es imposible, es imposible. Ayer, boludo, ustedes son testigos. Estaba hablando con Bautista de nada. De una fiesta. De una fiesta. Ahí está, ahí es cuando lo cortan. Entonces, ya Mauro se cansó de Furia, efectivamente. Las cosas las trato de entender, pero está todo el día, todo el día, todo el día, le dije, no me hinches las pelotas, no, y me puteo arriba abajo, que qué sé yo. Está muy irritable porque estaba obsesionada con la ganada, una paranoia constante que cualquier cosa que decís pensá que se lo decís. A mí, es imposible, es imposible. Sí, ayer, boludo, ustedes son testigos. Estaba hablando con Bautista de nada. De una fiesta. De una fiesta. Entonces, todo tiene que estar, todo está conectado con la discusión de hace algunas horas con, de Furia, con Bautista, que encima era algo pavo porque Bautista y Mauro estaban hablando de una ocasión, de un evento que, que el tema principal era toco para vos, un evento, Furia se mete diciendo que no quería que le diga a Mauro a 9.009, que no haga campaña en contra de él. A partir de eso se arma todo el bolonqui y ahora se han peleado Furia y Mauro y Mauro se cansó. Sí. Sí, de una fiesta estamos volando. No, yo de mi parte puse lo mejor, pero, lo mejor puse, pero es imposible. Es imposible. Ya está. Me banqué un montón de cosas. Igual, ya sabemos cómo termina esto, ¿no? O sea, ahora se están peleando y mañana están abrazados los dos a los besos. Esto, esto es... A ver, si después de lo que de lo que Furia por un día que tuvo una rabieta porque estaba mal porque por lo que ustedes quieran llamarlo porque es así y algunos días se demuestra más o menos lo que quieran pensar que Furia tuvo un día malo y que después no pasa más nada y Furia está tranquila o que siempre es así y que algunos días se le nota más o menos. Mauro, a pesar de lo que le dijo Furia al otro día estaba los abrazos, los besos, estaba el dale matraca de acá para allá. No, no... No hay mucha diferencia a lo que era antes y no creo que pase ahora algo distinto. A ver. ¿Tiene uno a culo, Nico? Hay que lavar los repasadores. Agua caliente, jabón blanco, detergente y hay que lavar porque ese repasador en mi siela está negro y el repasador es blanco. Pone agua caliente, jabón blanco, lo hervís por unas dos horitas ahí y después lo ponen en el lavarropa. Hay que lavar las cosas. Tiene un olor importante. Y sí, hay que lavar. A ver si podemos escuchar algo más. ¿Pastele papa? Quiero hacerme la tostadita esa con la mermelada del huevo. ¿Qué, ¿tenés hambre? Sí, pero más de gula que de hambre. Comente, boludo, aceite. Che, hoy no nos vamos a ningún lado. Son las cuatro menos cuarto, cancha. A ver, Mauro, ¿qué me habla ahí? ¿Qué pasó en el sauna, boludo? ¿De dónde salió eso? Esa putidad. No, porque no, no, viste, no me paraba a pinchar y yo, viste, respondía tipo tranca. No, retrucando dándosela. Sí. Y ellos la vuelven loca porque la sacá de su huevo, viste, la sacá de la comodidad porque no le suelen retrucar. Sí, sí, sí. Y en un momento así le digo, no, porque, quiero que me deje hinchar la pelota. ¿Viste? Le dije, sí. Y ahí ya estaba, no sabés la mina que te estás perdiendo, forro hijo de puta. Ahí está, no sabés la mina que te estás perdiendo. Ahí, ¿qué dice? Forro hijo de Remilpú, no sabés la mina que te estás perdiendo, hijo de Remilpú. Ok, ahí entiendo un poquito más las cosas, me gusta. se reputeo de arriba abajo y se fue. Y listo. Me reputeo de arriba abajo. Ok. Y listo. Puteadas, puteadas, ¿cómo se llama? Y yo nada, yo, ¿cómo hablo? Te arranca. Yo después de hablar ayer con la psicola y de ayer, cuando discutimos que me puse muy mal, cuando discutimos que me puse mal me puse a llorar porque realmente me pone mal y después de hablar con la psicola es lo que dije yo, me tengo que priorizar a mí si quiero seguir estando adentro. Podemos decir que el causante de esto fue Bauti, pero para, no te digo que es algo malo, puede ser algo bueno. Bueno, ¿Bauti lo ayudó a Mauro en todo caso? Porque a ver, si nos ponemos a pensar, la gente de Furia mucho a Mauro no lo quiere. Y en todo caso, si a Furia le conviene, a ver, yo pienso como la gente, vamos a pensar como la gente que banca Furia. Hay mucho público furioso, por así decirlo, que nunca lo quiso a Mauro y siempre quiso que Furia lo deje porque no le hacía bien a ella. Más allá de que algunos mismos sí vienen bien, pero no le sirven el juego. Si Bauti permitió que se peleen ahora y que se rompa la mitad relación o como lo quieran llamar, hay que decirle gracias a Bauti. Pero igual, ya te digo, no creo que pase nada, no creo que pase absolutamente nada. Mañana vuelven los dos, mañana vuelven los dos, con este tema no canten victoria, pero bueno, seguimos mientras Darío se pega ahí unos ronquidos. Buenas noches, seguimos, a ver, y hay un montón de audios. Voy a agarrar al azar porque si no después me matan. Hola, Gauchita, ¿cómo va? Espero que bien.